Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawlhalla, el día de hoy vamos a estar subiendo diamante, aunque en realidad este video ya lo grabé hace más de una semana Sí, una semana más o menos en realidad, pero bueno, gente, estamos súper, pero súper cerca de los mil, por fin, Dios, lo que me ha costado llegar hasta acá Estamos en 981, hasta lo último que revisé, por favor compartan mucho este video, hagan que sus amigos se suscriban, saquen las multicuentas, no sé, quiero llegar simplemente esta semana a mil suscriptores De verdad es que me harían demasiado, demasiado feliz, y otra cosa que les quiero decir es que vayan a ver el anterior video, se lo subí ayer por la noche, muy por la noche Es un video de terror, estaba descubriendo los otros finales, y ya saben que si quieren hacer crecer este canal, vayan y mírense todos los videos No es necesario que los miren realmente, simplemente pónganlos en segundo plano, sin sonido, dejen su like y listo, nada más, no es necesario que lo miren, o sea No les estoy pidiendo que lo miren completo, si desean, claro, háganlo, pero si no lo desean, pues no lo hagan y listo Pero bueno, basta de una introducción larga, este video no va a ser muy largo realmente De hecho no es muy largo, así que vamos allá con el video de subiendo diamante, con barras en temporada 21, vamos allá Gente, ¿qué tal? Bien, acabo de llegar a 1977 de ELO, y pues me doy cuenta de que estoy muy cerca, así que me puse a grabar, apenas vi el ELO Y nada gente, síganme en todas mis redes sociales y suscríbanse, ya saben, estamos muy cerca a los mil, no sé cuánto me falta, pero estamos cerca, vamos Y bueno, estoy acá ya contra un Mordex, vamos a ver cómo nos va contra este man Gente, sí, voy a volver a Twitch, así que por favor vayan y síganme ahí, síganme ahí también Voy a estar en todas mis redes sociales, estaré informando sobre ello, pero sí, muy pronto voy a estar volviendo ahí por lo que veo Por la situación que estoy viendo en Facebook y todo lo demás Así que bueno, si quieren compartir conmigo momentos y todo eso, vayan y síganme en todas las redes sociales que les estoy dejando en la descripción Este Mordex, no me puedo acercar mucho Bien ahí No creí que quedaría en eso realmente Esto es algo simple Ok Voy a ir con mucho cuidado No lo logré colar Me la hice muy lento esa parte, no logré colar todos los ataques Estamos sacando buen daño, para los que no saben Para los que no saben es muy bueno pelear contra Para pelear contra la guadaña es muy bueno sacar el hacha Es muy bueno Siento que es más fácil ganarle de esa manera Por el rango que tiene el hacha obviamente Que creo que es más grande que el de la guadaña Entonces te ayuda bastante Tranquilamente todavía Casi me clava eso Pero ya es muy típica esa que te hacen Apenas te agarran te intentan bajar para limpiarte Ok Ya está prácticamente muerto Solamente hay que Bien No creí que lo mataría con eso, pero vale Estábamos en Kelo Mil Ok, ya Vale, falta una más Vamos a la siguiente Ok A este man ya le he ganado anteriormente Es una Cassidy de amante también Esperemos ganarla Esperemos ganarla Esta la he ganado creo que con pistolas me parece Así que probablemente utilice más pistolas en esta partida Es Algo que me ayudó mucho a ganar esta partida Entonces Creo que está bueno Vamos a tratar de no ingresarlo Lo más pronto posible Porque el man No me va a tratar de guardar Ok Lo agarré bien ahí Bien No Cayó muy fácil Le quité toda la vida ya Muerto Primera vida Todavía no nos podemos confiar Ya saben que nos pueden remontar en cualquier momento de la partida Pero vamos a seguir utilizando las Blaster para Seguir ejerciendo presión en el oponente Vamos a estar tranquilos No podemos ingresar Ahí está Con cuidado igual No quiero que me quiten tontamente vida Que yo me bajo Ok Siento que ya no le estoy dando con Blaster No le estoy dando ya con las Blaster Así que vamos a cambiar el arma Casi Bien, bien, bien Con un Armet también me defiendo No me defiendo Como para llegar a Diamante Pero me defiendo bien Vale No nos queda Ok, todavía no me mata Un golpe más, pero No, no Uff Ok Me mató Sí Sí me mató Gente, suscríbanse Porfa Suscríbanse Que no nos falta nada ya No sé cuánto nos falta Pero no nos falta nada para los mil Bien Tenemos su última vida No tenemos que dejar que nos toque tanto Porque lo que queremos es Ganarla con un poco de ventaja No, tener la gran mayoría de ventaja Ahí No puedo dejar que nos golpee tanto Mejor me callo que me van a matar Sí Ok Me bajó mucho Un poco más Un poquito más Ok Un poquito más Ahí va Siempre me presiono Ok Bien ahí Estamos prácticamente casi igualados No les ha acabado mucha ventaja Que digamos Quiero hacer un poco más de daño Con un Armet De todas maneras Es muy bueno Con los Blaster Ok Ok No lo puedo perder Ese poder mío Fue muy malo Muy, muy malo Ok Estamos muy igualados ya Estamos muy, muy igualados No me mató 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 Muerto Bien La malogró ahí Con ese SIG Llegamos Llegamos Me estoy grabando Pero bueno Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado esto Like, suscríbanse Activen la campanita Porque si no No les notifica Cuando subo nuevo video Y vean mis otros videos también Que no solamente se va a subir Braujala Sino otro tipo de contenido Síganme en todas mis redes sociales Que siempre están abajo Acá en la descripción Y nada más Nos estaremos viendo en la próxima Cuídense mucho Chau